Si tienes nuevas ideas Y piensas que algo debe cambiar Si crees que todo es posible Ven a la revuelta popular Buscamos gente valiente Soñadores que puedan imaginar Soñar con una España nueva Vivir en un mundo de igualdad Uniremos nuestras ilusiones Lucharemos por defender nuestros valores Por el futuro de los españoles Avanzaremos en todas direcciones Sabes que es nuestro momento No podemos dejarlo escapar No, no esperes más tiempo Ahora te tienes que mojar Uniremos nuestras ilusiones Uniremos nuestras ilusiones Lucharemos por defender nuestros valores Por el futuro de los españoles Avanzaremos en todas direcciones Hoy queremos invitarte A un proyecto de justicia y libertad La historia está de nuestra parte Juntos vamos a revolucionar Habrá que currar muy duro No nos lo van a regalar Somos la apuesta del futuro Somos la apuesta del futuro Nos llaman partido popular Uniremos nuestras ilusiones Lucharemos en todas direcciones Lucharemos por defender nuestros valores Por el futuro de los españoles Avanzaremos en todas direcciones Con cabeza y con corazón Viviremos en todas direcciones Con cabeza y con corazón Volaremos esta revolución Lucharemos en todas direcciones Lo, 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 lo